El servicio de plomería de la agencia ¿Qué? Si tú eres el plomero, entonces ¿quién es el hombre que está aquí adentro? ¿Qué demonios estás haciendo? Corre, llama a la policía No, no, por favor, no llame a la policía Lo hice por mi hija ¡No mientas, rata! A ver, espera ¿Qué? No miento, por favor Necesitaba el dinero, nadie me da trabajo Mi hija está muy enferma Necesito ayudarla Por favor, no soy un delincuente No te preocupes, mira Esta casa es muy grande y seguramente puedo encontrar algo más en lo que me ayudes Muchas gracias, señorita Sí, recoge tus cosas, sí Vamos a ver en qué me ayudes Señorita, ¿estás segura de lo que está haciendo? No ¿Cómo vas, Gus? Hola, señora Ya me lo terminó la cocina y termino por hoy Muy bien, ¿ven entonces para pagarte lo de la semana? Sí Mira, esto es lo de tu semana Y te voy a dar un extra más ¿Pero estés demasiado, señora? No Así está bien Tú has sido muy eficiente Además es para ayudar a tu hija Cualquier cosa voy a estar aquí trabajando Ok Dejé aquí mis cosas Sí, sí Hola, su pizza Gracias Recordaba que traía más dinero ¿Sucede algo? ¿Aceptas tarjeta? Sí, claro que sí Ok Señora ¿Dónde me dijo que se guardaban los limpiadores? Ay, acabo de traer unos nuevos Están en la alacena justo arriba del microondas Gracias De nada Hola Hola Vengo por la herramienta Pásate, Adrián Ahí está en el patio Con permiso Buenas tardes ¿Qué tal? Oye, Adrián Ahora la secadora empezó a hacer un ruidito medio extraño ¿Me puedes ayudar a checarla, por favor? Sí, con gusto Gracias Si gustas Si gustas te puedo echar una mano También le hago mi luchita a eso de los aparatos Ey, ¿qué estás haciendo? No sabes de lo que estás hablando No te metas en lo que no te importa Deja eso Deja eso Le voy a decir a la señora 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 Tengo algo que decirle Estoy un poquito ocupada, pero dime, ¿qué pasó? Gustavo Señora La secadora sigue haciendo mucho ruido Adrián Te dije que te encargaran ciencia, por favor Ey, ¿dónde crees que vas? No hagas algo de lo que te puedas arrepentir No es justo que traiciones así la confianza de la señora Ella te abrió las puertas de su casa Y mira cómo le pagas Tienes razón Ella tiene derecho a saber con qué tipo de persona está trabajando ¿Dónde lo dejé? Estoy segura que lo tenía cerrado Señora ¿Por qué no marca? Tienes razón, Gustavo ¿Cómo no lo pensé? Siempre salvándome la vida ¿Cómo pudiste romper la confianza de la señora así? Yo no fui, señora ¡Se lo juro! ¿Qué haces con mi celular? Yo no lo tomé Seguramente un duende lo metió en tu maletín, ¿verdad? Ya deja de mentirle así a la señora Sinvergüenza Tú sabes perfectamente que yo no me robé nada ¡Maldito mentiroso! Claro que no, así fuiste tú A ver, a ver, ya ¡Basta! Quiero que te vayas ahorita mismo de mi casa Le juro que yo no me robé nada Gustavo me está mintiendo ¿Y tú de vez quieres culpar al pobre de Gustavo? Mejor ya vete y da gracias que no llame a la policía Señora Yo soy un hombre honesto Y no tengo nada que temer Pero usted Tiene al enemigo en su casa Y estoy seguro que el celular No es lo único que se le ha perdido Tenga cuidado No es lo único que se le ha perdido Estoy seguro Suscríbete Suscríbete Retir Suscríbete Adrián tenía razón No puede ser cierto ¿En serio me estás robando dinero? No es lo que parece, señor No intentes justificarte Que ya vi todo en las cámaras de seguridad Permítame explicarle, por favor No puedo creerlo Te di todo Te abrí las puertas de mi casa Te di mi confianza Te daba dinero para tu hija Por favor ¿Si tienes una hija enferma? ¡Contéstame! ¿De verdad tienes una hija enferma? No puedo creerlo Quiero que te largues ahorita mismo de mi casa Señora, por favor Por favor, nada Ya no me vas a seguir viendo la cara ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Rápido! ¡Lárgate! Pero señora, yo le puedo explicar de verdad No le vas a explicar nada, ya ¡Señora, por favor! ¡Vente! ¡Pérmite! Señora, no tendrá una monedita para darme No tengo trabajo Mi esposa está muy enferma Lo que pueda una moneda está bien No, lo siento No, no tengo Disculpe Sí, encontré un poco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que Dios la bendiga Que le vaya bien Por más que te hayan traicionado No dejes de creer en los demás